Es que antes se veía... Se me ve bien, se me ve bien Si se le ve bien a Óscar, ya está Se me ve bien este... No es necesario más cambiar Vale, ya está Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro ¡Wow! ¡Eh! ¡Que no me paga! ¡Que no me paga! ¡Que no me paga! ¡Bien! ¡Quita las que yo busco aquí! ¡Estamos allá, hombre! ¿Estáis tanto y ahora, eh? Seis iguales 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 ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Falke, cero de vídeo! ¡Oh, eh! ¡Echo! Arriba. Otra. ¿Qué tío? ¿Cómo las clavas? ¡Joder! ¿Qué tío? ¿Puede eso? ¿Estás en tu mano? ¿Qué tío? ¿Estás en tu mano? Ahí, ¿no? ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! Lo siento Javi, no podíamos mantener tu ficha en el equipo y hemos tenido que cederte al equipo. Claro. Que cobras demasiado, tío. Aguilar va con nosotros. Aguilar ya no es nuestro enemigo. No le peguen ya. Que no nos peguen ya. Que no nos peguen ya. ¡Uno! ¡Fuera! ¡Cambio! ¿He visto el cambio? ¿Se quedaba? ¿Tienes? Perdona ¡Cura! ¡Cabrio! 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 ¡Aguilar, no hay poco amigo! ¡Cabrio! ¡Vuelo! ¿Vuelves? Yo he venido abajo ¿Tú siempre? ¿Tú siempre? Espérate, espérate, a ver. Vale, sí, como Javi. Uno. Estás, estás, estás. Vale, triple. ¡Vamos! Correcto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.